En el tronco de Gesé una rama floreció Cuando esa flor se haga fruto será su semilla el verbo de Dios Cuando esa flor se haga fruto será su semilla el verbo de Dios Sus ojitos son de luz, dos gotitas de cristal Los ojos del Galileo igual a los suyos que lindo serán Los ojos del Galileo igual a los suyos que lindo serán María, sos la niñita más pura y más transparente Que Dios pensó desde siempre Para ser la madre del niño Jesús Quiero besar tus mejillas que queman el llanto al pie de la cruz Quiero besar tus mejillas que queman el llanto al pie de la cruz Quiero besar tus mejillas que queman el llanto al pie de la cruz Que pisará la serpiente y en ella la muerte tendrá que morir Que pisará la serpiente y en ella la muerte tendrá que morir Y como el lucero al placer anuncia la claridad Sobre la noche del pueblo María es la estrella que anuncia la paz María es la estrella que anuncia la paz María, sos la niñita más pura y más transparente Que Dios pensó desde siempre Para ser la madre del niño Jesús Quiero besar tus mejillas que queman el llanto al pie de la cruz Quiero besar tus mejillas que queman el llanto al pie de la cruz Quiero besar tus mejillas que queman el llanto al pie otras Hay 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 Gracias.